Para el video de hoy estaremos viendo las asombrosas esculturas de Jorge Olave Para los que no reconocen este nombre, fue el hombre que hizo estas esculturas que vemos muy usualmente en la Candelaria Aquellas estatuas que marcan de una manera inigualable la Candelaria, en un principio fueron 33 Para el video de hoy estaremos viendo cuantas esculturas quedan, ya nos vemos Estas calles se dividen por nombres de animales Esta que estamos viendo aquí es la calle de la paloma Esta que estamos viendo aquí es la calle del perro Y pues ahí al ladito de la calle del perro vemos una estatua, vamos a grabarla un poco Quiso dejar el zapatero aquí porque en realidad esta cuadra en los años 60 era conocida como la cuadra de las zapaterías El jardinero en realidad está aquí, pero pues por el paso del tiempo y por el descuido del jardín ya no se alcanza a ver tanto Suele asustar mucho a la gente porque no se fijan tanto, pero cuando alcanzan a verlo pues obviamente ven la silueta de un hombre pequeño Que más muchachos sean bienvenidos a un nuevo videote, espero estén excelentemente Y bueno como pueden ver estamos en una locación bien conocida por toda la capital, por todo Colombia incluso Y por extranjeros, el día de hoy nos encontramos pues en el chorro de Quevedo Lugar muy conocido para venir a turistear, a tomarse fotos, a pegarlo y bueno entre otras cosas Como escucharon hace unos momentos del día de hoy tenemos una misión Que es encontrar las 33 figuras iniciales de un artista que se llama Jorge Olave Para los que no son locales muchachos o tal vez no se han puesto en la tarea de mirar estas estatuas que aún quedan algunas El artista lo que quiso fue representar la Candelaria en su máxima expresión Retratando las personas que más se ven en su día a día El ejecutivo, el artista, la vendedora, la trabajadora, entre otros muchos más Sin más preámbulo démosle inicio a este video Estamos acompañados del Salamandra, buenas a las que estuvo por allá dibujando miembros viriles masculinos Haciendo arte, haciendo arte de Jorge Olave Y estamos acompañados de Gracias Miren muchachos para los que preguntan el resultado del Minoxil Me soy maquia Se me ingresó En 1995 y 1995 Se empezó a dar inicio con la colocación de estas increíbles estructuras Las asombrosas estructuras de Jorge Olave están hechas principalmente de fibra de vidrio y de látex El artista en un principio para generar más impacto en la sociedad que estaba caminando las calles de la Candelaria Quiso retratarlos en un tamaño natural Lo que quiso plasmar Jorge fue principalmente aquellas personas que pasan día a día pero son del común Sujetos cotidianos y personas muy conocidas aquí en el sector en ese entonces Vamos a ver con qué figuras nos encontramos hoy en día ¿Cuántas creen que hay? Por ahí yo digo que 4 a 5 No No, yo digo que por ahí las 6 Empezaremos el video con las figuras más conocidas, las más clásicas Que son dos que están aquí en todo el centro del chorro de Quevedo Vamos a empezar con el malabarista y después pasamos con lo que es el lustrador Ya está todo que están viendo ahora mismo se conoce como el malabarista Está ubicada en la plaza principal del chorro de Quevedo Y es una de las más conocidas por estar en una zona tan central pues de la Candelaria Ya conocimos una de las más principales que fue la del malabarista Vamos a bajar por toda la principal del chorro Que por aquí vamos a encontrar otra Muy conocida también Nos acercamos lentamente hacia el embolador Esta también es muy conocida Y pues es una de las que se mantiene más hermosa Vamos con las tomas del Liscano que nos está colaborando Y hablamos un poco de ella Este personaje representa la población trabajadora Que se encuentra aquí en la Candelaria Sin duda alguna es uno de los más representativos por lo principal que es Queda en todo el lugar donde venden chichas Y es muy poco probable que no lo hayan visto antes si son de Bogotá Vamos a encontrar algunos otros más Ahora mismo muchachos estamos buscando otra estatua que es una de las que más me llama la atención a mí Ya que esta tiene algo característico que es que allí vivió Jorge Olave Vivió parte de su vida y pues allí se encuentra una estatua también que es la de un pescador que tiene como asuelo una banana Sin duda alguna muy hermosa vamos a ver si la encontramos Listo ya encontramos la que tanto les hablé La están viendo en este momento y es bastante bastante hermosa Pues también la verdad un poco de miedo yo no sé Estas estatuas pues al llevar tanto tiempo siempre cogen algo de tétrico ¿no? A la vez hipnotiza bastante Esta es la casa de la que les hablo aquí vivió el autor de las obras La casa también es muy bonita muy muy bonita También atrapa que está como llena de cables por todo lado ¿no? Tiene cables bien cercanos De hecho tiene dos cables en sus brazos Pero pues como estamos viendo ya no cuenta ni con la caña ni con la banana La idea del video tampoco es decirles donde quedan Porque es un buen ejercicio si no las han encontrado pues que las busquen Ya nos vamos a dirigir hacia otra Esta me encantó es una de las que más me ha gustado Por esta misma cuadra se encuentran dos estatuas La de la pescadora y la que vamos a ver a continuación ¡Uy! De hecho tres Acabo de ver otra Bien, bien, bien Ya se las muestro Como otro dato curioso muchachos Estas calles se dividen por nombres de animales Esta que estamos viendo aquí es la calle de la paloma Esta que estamos viendo aquí es la calle del perro Y pues ahí al ladito de la calle del perro Vemos una estatua Vamos a grabarla un poco Esta es la calle del Sala Y referencia Más exactamente es en la calle del Venado Donde se encuentran las dos estatuas que vamos a ver a continuación Esta estatua se encuentra un poquito demacrada por el tiempo Vemos que la parte del brazo ya está un poco desgastada A la vez es como un poco trágica Tiene una posición bastante como si se estuviera lamentando Estuvimos buscando información acerca de estas dos Pero la verdad está bien difícil Vamos a ver esta que está en la otra esquina de la misma casa A ver qué representa esta estatua Vamos a ver Esta como pueden ver ya está sin cabeza La verdad el paso del tiempo ya se le está anotando demasiado Cuando se busca la información acerca de estas estatuas Usualmente dicen lo que representa pero no en dónde queda Ya sabemos dónde queda pero pues sin cabeza difícil saber qué representa Igual vamos a seguir buscando a ver qué Ahora estamos subiendo por la misma calle Para ver si mínimo nos encontramos con otras dos Estamos mirando muy detenidamente los techos a ver si aparece algo pero por ahora no Al parecer cometí un gran error al señalar que el anterior era el zapatero En realidad este que estamos viendo es el verdadero zapatero y el anterior representa es un lustrador De botas este oficio que es el de embellecer los zapatos Ahora mismo en esta esquina esta estatua se mantiene impecable es una de las mejores que he visto al caminar por las calles de la candelaria El autor Jorge quiso dejar el zapatero aquí porque en realidad esta cuadra en los años 60 era conocida como la cuadra de las zapaterías Estaba repleta de zapaterías toda esta cuadra y pues algunas de esta Entonces por eso el autor quiso dejar esta estatua ahí representando los zapateros Aderiguando un poco sobre las estatuas nos encontramos con el jardinero El jardinero en realidad está aquí Pero pues por el paso del tiempo y por el descuido del jardín ya no se alcanza a ver tanto Pues lo que están viendo es lo que medio se alcanza a ver con la cámara de Liscano Pero en realidad está muy muy tapada Igual les estaré dejando una foto de como normalmente se ve para que comparen como está ahora Y claro el autor quiso dejar el jardinero aquí pues porque lo que distingue esta casa colonial es precisamente el jardín También se dice de esta obra que suele asustar mucho a la gente porque no se fijan tanto Pero cuando alcanzan a verlo pues obviamente ven la silueta de un hombre pequeño Entonces pues esta figura, esta estatua es bastante curiosa Vamos por un poquito más Creo que esas estatuas no son Vamos a seguir buscándolas Cabe decir que no solo hay estatuas de personas del común sino de famosos de aquel entonces Esta estatua que estamos viendo es la de un personaje célebre en aquellos años Perteneciente a una banda de rock En ese entonces pues era muy conocido y quisieron retratarlo Este es Quique Vivaldi mirando a los cerros orientales de Monserrate Hay como una supuesta historia de la estatua de Quique Vivaldi Que era que él no era Quique Vivaldi sino que es un supuesto enamorado Que dejó a su esposa un día sin decirle cuándo iba a volver La esposa nunca lo perdonó y por eso él está mirando hacia los cerros de Monserrate Esta historia no es confirmada y se supone que en realidad sí es Quique Vivaldi Jorge Olave en la labor de retratar estos personajes que iban a quedar plasmados en la candelaria Se dio cuenta que colocar los mismos era una tarea demasiado difícil Y así mismo se dio cuenta que conservar las fachadas era una tarea demasiado difícil Es por eso que decidió retratar a dos constructores, a dos albañiles Es los que estamos viendo en pantalla y sin duda alguna son uno de los dos más curiosos Por la ubicación donde se encuentran Ahora mismo esta estatua está sosteniendo una bandera como de algún tipo de lucha femenina Aprovechan como el buen estado de la misma para ponerles mensajes o alguna vaina A lo mejor fue a propósito que se le pudieran sostener banderas, tal vez para dar mensajes Esta, a decir verdad, es una de las mejores, en mejores condiciones de las que he visto Él fue el que puso esas esculturas en todo el barrio, la candelaria centro Pero como él falleció, pues todas las esculturas están en la alcaldía de acá de la localidad Y aquí quedó esta, que esta sí la compraron seguro acá al teatro Y no sé si es Manuela o la Pola Es como lo acabaron de oír, aquí una mujer que es posible residente Se puede decir que es la Pola o Manuela Beltrán Pero pues no se sabe a ciencia cierta cuál es Nos pusimos a pensar de que el autor, Jorge, al morir tan joven Tal vez no dejó suficiente información acerca de sus obras Y por eso digamos que no hay artículos tan concretos que publiquen información acerca de las mismas Entonces es como un incógnito Y esto mismo también hace que sea muy interesante averiguar sobre las estatuas Hasta aquí el video de hoy muchachos En realidad disfruté mucho detallando estas figuras Estas esculturas que hizo el señor Jorge Olave Un gran artista por supuesto Que lamentablemente ya no está con nosotros Pero queda su legado No olviden comentar las esculturas que me faltaron por señalar Que sin duda faltaron Pero pues por temas de tiempo ya no vamos a poder estar grabándolas ¿Cómo vio el video, Lisca? Muy entretenido Entretenido porque pues nos tomamos el tiempo de buscarlas De buscar en la calle, mirar los techos más que todo Porque es donde se encuentran ubicadas Y nada, que la mayoría ya están deterioradas ¿Cómo la vio Salamanca? No, no Muchas gracias Como siempre Y no, ¿cómo la vio? No, no, fue severo La verdad es una experiencia que muchas personas tienen que llegar a vivir en algún momento Porque pues o sea, el tan suelo buscarlas nos llevó como dos horas Más o menos dos horas muchachos Obviamente no concentrados por el tema de la grabación Pero igual se disfruta Recuerden siempre recalcar la historia de la capital Recordando que Bogotá es una ciudad que nos puede brindar inmensas cosas Como lo es esta colección de esculturas Sin más nada que decir muchachos Recuerden, yo soy Tomás Pérez Esto es Sin Rol Específico Y se pueden suscribir Nos vemos Y todo exagerado El cae de calcón Epa Chao Ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!